Hola a todos, les saluda Yajaira Istal Montezapata. Quiero interpretarles el tema Soy Músico de Banda, grabado en el trabajo discográfico Él es la Luz, volumen 33 de la banda Nueva Esperanza de Manguelito, la que toca bonito, de la autoría del maestro Rafael Pérez Alvis. Un fuerte abrazo y este tema va dedicado para todos los músicos de banda del mundo entero. Músico de Banda Mi alma vibrar por este hermoso folclor Folclor querido, folclor que llevo prendido dentro del corazón Y aunque me digan que soy corroncho A mí eso nunca me importa nada, vivo mi vida Muy orgulloso y lo grito, soy músico de banda. Doy gracias a Dios por haberme dado este talento tan especial que me ha permitido llegar donde he querido llegar, lo digo orgulloso, soy músico, soy hombre de paz Es mi profesión, vivo dignamente con lo que mi música me da Tengo una familia, tengo una familia que poco a poco pa'lante va Qué orgullo siento cuando con mi banda voy a tocar Hoy me siento muy feliz, aunque no tenga fama No me da pena decir que soy músico de banda Hoy me siento muy feliz, aunque no tenga fama No me da pena decir que soy músico de banda No me da pena decir que soy músico de banda ¡Cada! Esta es mi vida, nací en la banda y aquí es donde me quiero quedar Porque con ella voy pregonando por el mundo un mensaje de paz Vivo orgulloso de pueblo en pueblo donde haya fiesta voy con mi banda Porque con ella sé que a la gente con mi música le alegro el alma Doy gracias a Dios por haberme dado este talento tan especial Que me ha permitido llegar donde he querido llegar Lo digo orgulloso, soy músico, soy hombre de paz Es mi profesión, vivo dignamente con lo que mi música me da Tengo una familia que poco a poco pa'lante va Qué orgullo siento cuando con mi banda voy a tocar Hoy me siento muy feliz, aunque no tenga fama No me da pena decir que soy músico de banda Hoy me siento muy feliz, aunque no tenga fama No me da pena decir que soy músico de banda Para todas las bandas del mundo entero Como los sierras, la banda estrella, la que coloca bonito Hacia, hacia el monte Hoy me siento muy feliz, aunque no tenga fama No me da pena decir que soy músico de banda No me da pena decir que soy músico de banda No me da pena decir que soy músico de banda No me da pena decir que soy músico de banda Muchas gracias